Hola, ¿cómo están? Yo soy Damaris García, bienvenidos a Hablemos, y bueno, pues hoy estoy muy contenta, muy emocionada de conocer a Adrián Cano, tenemos un invitado especial, gracias. Excelente. Te presento aquí a nuestro amigo Adrián. Mucho gusto, Damaris Cano, pues como te decía, gran fan de ustedes, ¿eh? Gran fan de ustedes. Ah, gracias. Es que es como un Mormon Stories, pero en español. Ándale, ándale. Está padrísimo. Está padrísimo. Sí, pues nos inspiramos en John Delin. Que salga algo en español, ¿verdad? Los mejores artistas. No, pues muchísimas gracias, chicos, a los dos por su tiempo. Muchísimas gracias, Adrián, por tu tiempo. Y Cano, muchas, muchas gracias. Y pues la verdad es que estoy bien animada de conocer a Adrián. Fíjense que en el mensaje que él me mandó, pues me contó así a grandes rasgos, ¿no? De sus llamamientos en la iglesia mormona y pues algunas otras cosas, ¿no? Entonces, pues Adrián, ¿qué te gustaría, con qué te gustaría empezar, digo, para empezar a abordar tu historia dentro de la iglesia? Claro, mira, no tengo problema en abordar absolutamente nada. Se puede hablar sin anestesia, así como van las cosas. Efectivamente, en el correo que, bueno, en la comunicación que tuvimos por correo, hablamos, bueno, me presenté con Damaris y le expliqué cómo estaba la situación. Por algún tiempo, bueno, yo salí de la, me fui de la iglesia en el 2021, a finales del 2021, siendo obispo. Entonces, esta es una parte interesante, pero he tenido varios llamamientos, he estado en el sumo consejo, he estado como secretario del presidente de Estaca, el secretario ejecutivo. O sea, yo llevaba su agenda y todo esto. Luego fui consejero de un obispo, luego a mí me pusieron como el obispo. Estuve como tres o cuatro años como obrero del templo y efectivamente en el, en la comunicación que tuvimos, repito, también te comenté que pertenezco a la orden masonica. Entonces, si quieres, ahorita vamos a, vamos tocando todo, pero es una breve introducción. Vamos tocando todos estos temas y, y bueno, ahí es, ahí hay tela de dónde, de dónde cortar respecto al, al templo, a la, a la masonería. Y también, eh, la parte social, que es, eh, los llamamientos, el obispado, todo esto. Entonces, pues sí, creo que, creo que puede, puede ser muy interesante. Espero que al usuario de, de YouTube también le, le parezca muy interesante esta plática. Es como la, la introducción de Amaris. Guau, sí, sí. Excelente. Pues estamos al pie y al orden, mi hermano. Sí, bueno, primero, bueno, a mí me da curiosidad. O sea, ¿tú naciste dentro del convenio o eres, o fuiste converso? No, sí, nací dentro del convenio. Parte de, de mi historia es para que vean cómo, no, no estoy diciendo que, uy, es que yo tuve todos los llamamientos y, no, es para que vean el molde en el que nos enfrascan. Soy, soy, soy como el experimento, ¿no? El experimento mormón, o sea, el molde en el que te enfrascan y hasta, y así puedes seguir por, por, por mucho, mucho tiempo. Entonces, eh, sí, nací, nací dentro del convenio. Te comentaba que tengo treinta y, tengo treinta y siete años. Soy malísimo, malísimo con, con las fechas. Hice, en, en este, en, desde el momento que me, 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 me respondieron, comencé a hacer un ejercicio de una línea del tiempo. Porque te decía que tenía treinta y siete años, pero en realidad tenía, tengo, tenía treinta y seis. Acabo de cumplir el seis de enero de los treinta y siete años. Ah, felicidades. Gracias, gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, por eso, eh, soy, soy, soy malísimo con, con las fechas, pero, eh, hice una, una línea de, del, del tiempo para ubicarme mejor en las, en las fechas. Y, efectivamente, eh, nací en el, en el ochenta y seis. Me bauticé en el noventa y cuatro, a los ocho años. Eh, recibí el sacerdocio en el noventa, en el noventa y ocho, a los doce, doce años, el, el sacerdocio arónico. Eh, fui al benemérito. O sea, el típico, eh, mormón, ¿no? Fui al, al, al benemérito en el, en el dos mil uno. Salí en el dos mil cuatro. Yo, yo tenía la, eh, la idea de que me había esperado mucho tiempo, pero ya revisando mis datos, no, salí del benemérito y, en, luego, luego me fui a la misión. Oye, fuimos, este, nos. Probablemente nos topamos en algún momento. Sí, porque nosotros salimos en el dos mil cinco. ¿Fuiste, fuiste externo o interno? Es que yo era externo. Ajá, ok. Aún así, con alguien de nuestra generación. Porque en nuestra generación hubo matutinos que eran, bueno, que, que, que tomaban clases con los externos. Sí, entonces somos de, de, y que me pareció este, verlo en, en algún video de ustedes, que, eh, sobre el benemérito, algo hablaron. Y sí, eh, más o menos las fechas coinciden, y sí coincidimos en, en las fechas ahí. Sí, ah, bueno, pues mucho gusto. Ah, qué emoción. Ajá. Oye, pero, pues, estás muy joven. Ah, es que si no digo esto, imagínate que dirán de mí. Ajá, ajá, ajá. Este, no, pero fíjate que, que me sorprende porque muchísimos llamamientos a, a, pues, tan joven, la verdad. O sea, bueno, a mí me sorprende. Porque, porque siempre que te imaginas un obispo, así, ya te los imaginas como que más viejitos, ¿no? Este, pero, bueno. Es que depende tu área geográfica también. Sí, bueno, ya nos irás contando. Ajá, pero. Sí, efectivamente, o sea, me pusieron como, bueno, saltando un poquito, me pusieron, o sea, este es un spoiler, spoiler alert. Me pusieron como obispo porque pagaban mi diezmo, únicamente. O sea, nada más por eso, ¿no? Porque ya viendo los datos de toda la membresía, estaba horrible el, 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 los números. Entonces, yo era de los únicos que, de los pocos, más bien, que, que pagaba un diezmo. Por eso, por eso te ponen como, como obispo, ¿no? Pero, pero bueno, pasando otra vez al, al, al inicio, me, me voy a la, a la misión en el, en el, en el dos mil seis, y bueno, se termina esto, y yo me inicio en la masonería entre el dos mil nueve y el dos mil diez, y hasta la fecha, estoy, bueno, sigo, sigo, sigo dentro de, de la masonería, participando, bueno, activamente. En la logia, ahorita, si quieren, hablamos de, de eso más, más a detalle. Y, bueno, en el dos mil doce, ya comienza, eh, comienzo a tener llamamientos en el barrio, como, eh, consejero del, del presidente de Corum de Élderes, eh, maestro de escuela domiciliar para jóvenes. Y entonces, entre el dos mil quince y el dos mil dieciséis, es cuando, eh, un obispo que tenía, me pregunta si, si tenía la intención de, de ir a, como, de ir como obrero al templo. Le digo que sí, por este afán de, en este momento, como desde el dos mil doce hasta la fecha, bueno, hasta el dos mil veintiuno, eh, me, me, me comenzaba a gustar la doctrina, le llaman la doctrina profunda, ¿no? Entonces, eh, comencé a investigar y supuestamente, o según yo, creí que iba a encontrar los misterios de Dios dentro del templo. A un lado, con esta parte masónica, que, si bien, mucha gente con la que he platicado dentro del mormonismo, no saben ni qué onda con el templo, porque tienes que conocer la historia del mormonismo, y también la historia de la masonería, para entender lo que está pasando en el templo. Así de sencillo. Si no, pues nada más vas a hacer un ritual que, eh, que no vas a entender, eh, y en el inconsciente colectivo del mormon, se piensa que más adelante se va a enseñar todo, ¿no? En, en la, en la vida venidera, se, se, se te va a mostrar todos los, los misterios. Por eso decidí entrar al, al templo como obrero. Y ahí estuve un buen rato, eh, hice buenas amistades, eh, y ahí, entonces ahí comenzaron los llamamientos fuertes, ¿no? Pues yo pensaba, ay, es que estoy sirviendo al Señor con todo mi alma, mente y fuerza, y por eso me está dando llamamientos, eh, pues no sé si sean altos o fuertes, pero sí llamamientos que, que conllevan para una estaca, responsabilidad, para un barrio igual. A ver, yo tengo una pregunta antes de continuar, eh, porque probablemente hay miembros, eh, que no saben que los mormones pueden al mismo tiempo ser mazones, o sea, digo, tal vez algunos miembros digan, ah, yo este hermano se fue con los mazones y por eso perdió su testimonio. Pero siendo que, que no, o sea, siendo que hay muchos mormones que son mazones y que está permitido dentro de la iglesia. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, efectivamente, eh, en cierta ocasión estaba, eh, me llevé un saco a la iglesia, pero es el mismo saco que, que me llevé a, a una reunión mazónica en, entre semana, ¿no? Y traía un pin, ¿no? El pin de, de la logia. Entonces, eh, traía una escuadra, un compás, un ojo, eh, con unos, eh, rayos, estaba muy bonito. Yo no, no soy de, en la iglesia no era de, de, de hacer esto, de portar cosas, es decir, era discreto, porque la mazonería es discreta, ¿no? Pero se, se me fue, no lo había visto, te digo, me lo, me lo puse. Llegaron unos, eh, eh, unos sujetos que conocía, que me, me llevaba bastante bien, y lo ven y me, y me empiezan a hacer bullying, ¿no? Me dicen, ay, que el gran arquitecto del universo, que, este, que el iluminati, que no sé qué. Eh, hay cierto estigma dentro de la iglesia sobre la mazonería, y no nada más en el mormonismo en general, eh, por las persecuciones que había del catolicismo a la mazonería, comenzaron a hacerse historias, eh, leyendas negras, sobre que los mazones comen niños, que los mazones son satánicos, todo esto, y, y este, eh, estas leyendas han ido trascendiendo por, por tiempo, hasta llegar inclusive al, al mormonismo, pero todo esto viene también por medio de, de José Smith. Ahorita hay una, hay una super historia, eh, desde que inicia el mormonismo, antes de que iniciara el mormonismo, hasta que, eh, llega el mormonismo a manos de Brigham Young. Todo, todo, todo esto tiene mucho que ver también, eh, es, es un estigma que trae el, el mormonismo. ¿No? Te digo, como en el 2015, 2016, entro al templo, hasta el 2019, cuando me llaman como obispo, dejo de ser obrero, porque un obispo no puede ser obrero en el templo, ¿no? Por el, eh, por la responsabilidad que tiene, y a mí me dijo el presidente del templo que era, eh, por, porque hay, hay más cosas que hacer en un barrio que estar, eh, en el templo. O sea, te lo, te lo ponen como, hay, hay más cosas que hacer por los vivos, en este momento, que por los muertos, ¿no? Porque, para quien no sepa, el templo se trabaja obra vicaria, que quiere decir, se hacen, eh, ordenar, bueno, rituales salvatorios por los muertos, ¿no? Eso, eso es lo que se hace. Eh, entonces, por eso dejé de, de ser obrero. La verdad, sí me encantaba estar ahí, ¿eh? Porque, pues, es como estar en un palacio. Es, es exageradamente opulento el templo. Exageradamente opulento. Hay, eh, trabajadores adentro del templo. Hay obreros. Eh, a los trabajadores, sí, sí, sí les, sí les pagan. Pero todos los que ofician, todos los oficiales, los obreros del templo, eh, no reciben absolutamente. Estás ya gratis, ¿no? Entonces, yo iba los viernes, los viernes por la tarde. El, el día viernes es el día en que hay más, más trabajo. Las excursiones llegan por donde sale uno hasta las diez de la noche, entre diez y once. Y yo llegaba a las dos de la tarde. Bueno. Eh, entonces estaba ahí de dos a diez todos los viernes. Tenía esta opción en mi trabajo porque uno, porque mi jefe también era, era mormón. Y era el mormón excomulgado. Eh, entonces, pero, pero seguía creyendo en la iglesia y todo esto. Y me dijo, si algún día vas a ser obrero, yo te dejo salir el tiempo que tú quieras un día. Le dije, órale, va. Entonces me, me llaman y le comenté y me dio, me dio chance. Entonces yo iba todos los viernes, ¿no? Eh, y bueno, hay, hay muchas, muchas cosas dentro, dentro del templo curiosas, pero que también tienen que ver justamente con, con la masonería. Entonces ahorita tocamos esos temas. Eh, justamente cuando en este, en este lapso me hablan como del sumo consejo, estuve como dos, como año y medio, dos años, porque después me pasaron a, al, al, al secretario ejecutivo de, del presidente de STACA. Eh, cuando, yo creo que otro, me, me quedé ahí como otro año y luego me pasaron como consejero de un obispo, del obispo de mi, de mi barrio, ¿no? Eh, el obispo del barrio se enojó con el presidente de STACA y se fue. Entonces, eh, no había, no había obispos, entonces tenían que hacer algo. Pero es muy tardado el proceso, yo estando en la parte de la STACA, eh, es muy tardado el proceso que tiene que pasar un barrio para obtener un obispo. Tienen que mandar, eh, varios candidatos al área, eh, del área la pasan a, creo que hay otro filtro hasta que pasa a, a la presidencia de la iglesia. La presidencia, se supone, eh, es lo que te dicen, la presidencia de la, de la iglesia es quien, quien dice quién va de los, de los candidatos que, que mandan. O sea, el profeta y. Se supone que sí. Oh, se supone. Ah. Sí, porque, mira. Por eso es tardado el proceso. Ajá, ajá. Porque se conviene desde arriba, ¿no? Ajá. Exacto, tengo aquí un documento, eh, taché unas partes con un post-it porque son datos. Pero este es el documento que te dan cuando eres obispo. Y viene la firma, la firma de Nelson era. Ajá, en ese tiempo. Dallin H. Ops y Henry Bairi. Ah, ajá. Entonces, viene la firma de ellos. Sí, Nelson sigue. Me confundí con Monzo. Sí. No te preocupes. Sí, entonces, eh, bueno, pues te firman ese documento, a mí me lo mandaron y pues ya, no, eres el obispo del barrio. Pero bueno, eh, pero sí, después de que está en el, eh, en Lago Salado, tiene que pasar otra vez al área y del área te regresan. Y entonces, eh, se supone que un 70 puede, debe apartar al obispo, pero regularmente le dan las llaves o la autoridad al presidente de Staca para que lo haga. Entonces, el presidente de Staca ya aparta al, al obispo, ¿no? Eh, ya estando como obispo, y esto sí lo quiero dejar muy claro, es, es el momento en el que más soledad sentí dentro de la iglesia siendo obispo. Porque efectivamente tenía consejeros muy buenos, eh, que les hablabas y órale va, ¿no? Pero tenías que hablar, hablarles, ¿no? Eh, no, no, no era tan, no es tan sencillo que la gente por su propia voluntad haga las cosas en la iglesia. Lo hacen por, por cierta obligación, ¿sabes? Eh, eso es lo que, lo que yo vi, y es, quiero dejar claro que es mi opinión, ¿eh? Ah, tu experiencia. Yo la secundo, yo la secundo, mi hermano, es, es, eh, hace rato hablabas de un, de un molde, ¿no? Y, y es como están moldeados todos los miembros de la iglesia. Tienen que hacer algo porque si no, el obispo se va a enojar, porque si no, no están cumpliendo bien con el señor, etcétera, etcétera. Y, y es eso, ¿no? Cuando eres el obispo, tienes incluso la, la responsabilidad o el, o el deber de, de, de manipular a los hermanos de esa manera para que hagan las cosas. No digo que todos lo hagan. Quizás haya obispos en otros lados que no conocí, que, que, que tenían un estilo más, no sé, menos coercitivo o más efectivo, no sé. Pero en general, en todo México, los que yo conozco, las experiencias propias que yo he tenido, siempre es eso, es, tienes que pedir y, y, y hacer sentir a los hermanos que es una obligación de ellos. Porque si no sienten esta obligación, porque si ellos sienten que se pueden escapar, se van a escapar, lo van a hacer. Como dices tú, es el momento en el que más solo se puede llegar a sentir una persona. Yo lo vi con, con, con los obispos que tuve y con los que pude ser su, tanto su secretario como su, su consejero, ¿no? Nunca llegué a obispo, por algo pasan las cosas, pero sí, o sea, entiendo esa parte y puedo, puedo, puedo empatizar. Sí, efectivamente. Yo recuerdo estar, eh, ah, los domingos, tenía que, eh, estar en el servicio en las mañanas, después hacer el corte de los diezmos, todos se iban, nosotros nos quedábamos, ¿no? Y salíamos como a las dos, tres de la tarde. A veces nos tocaba ir a, al banco, a dejar, eh, el dinero. Claro, regrésate a comer y otra vez regrésate a la iglesia, ¿no? Para las entrevistas o para alguna actividad que haya. Entonces, cuando pasó esto, eh, fui a dejar el dinero al banco, me regresé, comí, me volví a la capilla, abrí la, abrí la capilla, todo, estaba, pues, no había nadie y así estuve como una hora. Y entonces, ahí es cuando te pones a pensar, ¿qué hago aquí, no? O sea, yo fácilmente podría estar con mi familia. Y una parte pequeña, pero que sí influyó, fue una vez un, cuando, cuando me apartaron como obispo, vino, eh, cuando te apartan como obispo, todos, todos, todos pasan a saludarte, te se quitan el sombrero, obispo, 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 te suben, ¿no? Y, pues, sí, eres como la figura central del barrio. Entonces, todos, ay, obispo, ¿no? Entonces vino una persona a verme y ya estaba grande y me empezó a compartir experiencias y no sé qué. Pero sí me dijo algo, es que los obispos ven crecer en horizontal a sus hijos. Y me quedé, ¿cómo? Sí, los ven en la noche, se van, se van a la, a la, a la capilla en la mañana y los ven acostados, ¿no? Todavía no se despiertan. Llegan en la noche y los ven acostados, ya dormidos, ¿no? Entonces eso sí me movió y dije, no tengo necesidad. Más aparte, yo me fui por temas doctrinales, pero más aparte, aunado a esto, este comentario sí me caló y sí lo tenía, sí lo tenía en mi cabeza constantemente, ¿no? En ese momento mi esposa estaba embarazada. Entonces dije, no, no creo que... Y solo en la capilla, entonces hubo un momento de reflexión, ¿no? Dije, esto, esto no, no es, no está bien para, para una persona no, no está bien. Por eso también me, me decidí, decidí no ser obispo, no ser obispo. La otra vez yo estaba caminando, con mi perrita me salgo a caminar y me estaba pensando en eso, precisamente en los hombres. Que les dan el sacerdocio desde tan chiquitos y todas esas cargas, ¿no? Que les dan desde, pues desde los 12 años, desde chiquititos. Y ustedes como varones, o sea, tienen que quererlo, tienen que aceptarlo, tienen que, o sea, me puse a pensar en eso, ¿no? Porque, bueno, yo sí defiendo mucho a las mujeres y toda esta parte también, ¿no? Pero también sí me puse a pensar en eso. Entonces dije, un día, cuando tenga la oportunidad, les voy a preguntar precisamente eso. A ustedes, varones, los hombres que les dan esta responsabilidad, pues, pues qué tan, qué tanto la sienten, ¿no? O sea, creo que está difícil, o sea, y como dicen, en vez de sentir, porque, bueno, nosotras lo vemos así, bueno, yo ahorita que estoy fuera y todo lo veo como, ay, todo el obispo, el obispo, y le tengo que pedir permiso, y como yo reniego desde donde yo estaba, ¿no? Pero entonces, digo, a ver, ¿de qué manera los obispos lo viven, no? Este, pues de que también, o sea, digo, tal vez no lo quieren, tal vez dicen chin, este, ¿qué carga, no? Sí, ya sabía lo que se avecinaba, eh, siendo el secretario de la estaca, veía a los obispos y ya sabía lo que se avecinaba, eh, lo acepté porque sí creía, en verdad que creía en, en, en el llamamiento, eh, que había sido por, por revelación, ¿no? Decido dejar la, la, la iglesia, les digo, por un tema doctrinal, sí, les digo, siempre había buscado doctrina profunda, ¿no? Pero, encontraba, eh, esta historia de la iglesia controversial, pero lo normalizaba, normalizaba las situaciones, eh, decía, Mountain Meadows, eh, no, no creo que, que haya dado la orden Brian John, todo, 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 todo lo que iba en contra de la iglesia, eh, lo normalizaba y, y pensaba que al final de mi vida, bueno, llegando al reino celestial, cuando se me iba a abrir los ojos e iba a, a encontrar, eh, todas las, todas las respuestas. Ahora, llegó el veinte, veintiuno y empezó la pandemia, ¿no? Entonces, la pandemia le pega fuerte a la iglesia y me doy cuenta que la iglesia no sabe ni qué hacer. Yo, yo estuve de obispo cuando estaba la pandemia. Entonces, eh, empiezan a enfermarse las personas y empiezan las llamadas, empieza, eh, las ayudas, la estaca, eh, hablándote por teléfono, que ya se murió este hermano, que ya se murió aquel hermano, eh, tienes que ir. Me reservaba, me reservaba mucho porque tenía a, a mi esposa embarazada, ¿no? Entonces, decía, manda, manda, mandaba a otras personas, al presidente de Quorum de Elders, que era quien le tocaba, y decía, a ver, ve a checarlo. Yo no puedo salir porque, así como hay personas que tenían adultos mayores, yo tenía una persona embarazada, ¿no? Bueno, eh, viene la oración de Nelson, eh, diciendo que se termine la pandemia. No, no estoy seguro en qué órdenes, eh, se les digo otra vez. Viene la oración del profeta diciendo que se termine la pandemia, o pidiéndole a Dios que les ayude, que nos, que ayude a la humanidad a terminar con la pandemia, y hasta la fecha no se ha terminado. Entonces, ese fue un momento de quiebre, pero el más importante fue que a mitad de la pandemia llega la orden de la presidencia del, de aquí del área, mandando a, a un, se llama EFY, ¿no? Este, este retiro espiritual para los jóvenes. Media pandemia, y manda a los jóvenes como corderos al matadero. Al EFY. Entonces, yo le digo al presidente, destaca, eso no está bien. Si bien los jóvenes pueden resistir la pandemia, pero van a venir a contagiar a sus familias, y se va a hacer un contagiadero, ¿no? El presidente me dice, no, pues está bien, pero está, es muy válida tu opinión, pero la orden ya viene de arriba. Entonces, ahí es cuando le dije, es que esto no, 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 no está bien, ¿eh? No está muy bien. Ese fue, yo creo, que el momento de quiebre en que dije, es que a la iglesia le importa más que los miembros estén ocupados, inclusive la propia salud, ¿no? Entonces, unos meses después es cuando le digo al presidente, ¿sabes qué? Tengo muchas dudas respecto a la iglesia, en temas doctrinales, y en temas administrativos, y en este tema de la pandemia específicamente, ¿no? Las cosas no se están llevando bien, y entonces, yo estaba en la pandemia, también empecé a hacer home office en el trabajo. Soy diseñador gráfico, y tengo toda la facilidad para hacer home office. Entonces, me puse también a leer respecto a la iglesia y todo esto, y ahí es donde ya se destapó la cloaca y exploté, ¿no? Y dije, no, las cosas, no, no está bien, específicamente con, desde antes, ¿eh? Siempre he tenido un tema con la palabra de sabiduría, no porque me sea, o haya sido borracho, o brogadito, lo que piensen los de YouTube, ¿eh? Que seguramente van a haber comentarios de... Sí, no, ya, desde hace rato ya estoy escuchando los comentarios, en toda tu explicación, pero mira, tú date. Sí, 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 también ya me mentalicé para eso. Pero, entonces, con la palabra de sabiduría, siempre, siempre, siempre he tenido un tema allí, porque justamente hay un estudio mazónico donde te remonta a la medicina hipocrática, ¿no? Donde se dividen los... Se llama la teoría humoral, que ahora lo sé, ¿no? Se llama la teoría humoral de la medicina hipocrática, donde dividen... Se divide el cuerpo, o Hipócrates decía que el cuerpo está dividido por cuatro humores del hombre. La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Pero esto también lo leí en un ensayo por ahí en internet y me hizo clic al instante porque hay ciertas restricciones en la medicina hipocrática y entre ellas está el no tomar bebidas calientes para que haya un equilibrio entre la sangre y la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y era una parte importante, ¿no? Estudiando la historia de la iglesia, me doy cuenta que en esa época venían del puritanismo, donde se practicaba la medicina hipocrática. Entonces todo concuerda, ¿no? En ninguna parte de la palabra de seguiduría dice que no puedes tomar café. ¿No? En ninguna parte. Habla de las bebidas calientes. Pero en ese momento las bebidas calientes eran una sopa. Sí. Bueno, es que ha habido tantos cambios, hay tantas cosas. Yo haciendo estos videos he descubierto un montón de cosas, ¿no? Pero sí, o sea, como que te das cuenta que realmente no fue algo así tan inspirado y que conforme va pasando el tiempo, pues se van adaptando, ¿no? Digamos, tal vez la palabra de sabiduría más antigua no es la misma de ahorita. Y si te vas como que al fondo, ves de dónde realmente viene. De acuerdo a la época y todas las prácticas de la época de José Smith. Entonces sí te das cuenta que no es precisamente algo así como que Dios me reveló que esto le mandé a los miembros. Así es. Y depende del mormón con quien te topes, también hay variantes, ¿no? Yo en alguna ocasión estuve en un barrio donde todo tipo de té era como en contra de la palabra de sabiduría. Y barrios en Veracruz donde el obispo le quitaba su recomendación del templo a los hermanos que tomaban coca. Ah, sí. Entonces, a ese grado, ¿no? O sea... Yo tenía esa idea, que no podíamos tomar coca. Pero, por ejemplo, ahorita nosotros lo hablamos, y yo sé que a ti te da risa, yo sé que a Adrián le da risa, porque no es homologado. O sea, aquí en Ciudad de México, ¿quién no toma coca? En las reuniones de la iglesia están las coconas, ¿no? Y otras cosas más. Y también, o sea, si nos ponemos a pensar, o si le metemos un poquito de investigación a la sección 89, nace de las quejas de Ema, porque los hermanos masticaban tabaco. Y no quería limpiar. Deja tú que no quería limpiar, pero pues dejaban un cochinero, ¿no? O sea, eran cuántos vatos, ¿no? Simplemente con que fuera el quórum de los doce y los dos consejeros eran quince hombres mascando tabaco en horas de cinco... En reuniones de cinco o seis horas. Entonces, imagínate cómo quedaba aquello, ¿no? Entonces, sí, o sea, Ema se queja y es comprensible. Entonces le dice, invéntate algo para que estos dejen de mascar tabaco. Y sección 89, ¿no? Y de ahí surgen muchos temas. Uno de ellos es que es una... No es un mandamiento. Es una palabra de sabiduría con promesa. Es un principio con promesa. Y lo pone como una recomendación. Cuando llega la época de Heber J. Grant, es cuando dice, es que... Si es una recomendación del Señor, es un mandamiento. Quizás. Una de las autoridades generales menos mencionadas por, digamos, la corriente oficial... Es un pariente directo de Spencer W. Kimball, J. Golden Kimball, que era un apóstol que tomaba café. Y es la única autoridad general, no me quiero ver conspiranoico, pero es la única autoridad general que ha muerto en un accidente automovilístico. Guiño, guiño, guiño. ¿Por qué? Porque era un apóstol que decía groserías, que tomaba café y que era muy, digamos, irreverente para los miembros de la época, para los mormones de la época y yo creo que para el mormonismo en general. Y hay libros anecdóticos de él muy, muy padres, muy, muy chistosos. Entonces, y precisamente con él fue cuando yo conocí este punto de quiebre de la palabra de sabiduría, como menciona Adrián, de que el café es una bebida caliente, sí, pero en la palabra sabiduría no menciona el café. Es doctrina que viene a posteriori y que ahorita muchos en México y en Estados Unidos se debaten de que el café está mal, pero te puedes echar, no sé, un Monster y no pasa nada, ¿no? Te puedes echar tus 10 litros de Mountain Dew que tiene cafeína hasta más no poder y no pasa nada. Entonces no es la cafeína, es simplemente porque es caliente. ¿Qué pasa si me lo tomo frío, etcétera, etcétera, etcétera? ¡Ándale, ándale! Oye, fíjate que también está bien interesante lo que nos dices de la pandemia, porque bueno, Cano y yo pues ya no, ya digamos no éramos miembros, o bueno, somos miembros porque los récords ahí están. Pero no estábamos así tan atentos a lo que pasaba en la iglesia o estar atentos a los discursos. Y yo realmente, o sea, yo no sabía, por ejemplo, eso de la oración que dices que hizo el profeta Nelson como para decir que termine la pandemia. Lo que sí me he dado cuenta... No, pero lo que sí me he dado cuenta es que mucha gente sí se fue de la iglesia durante ese tiempo y ahorita después de la pandemia se siguen yendo. Y bueno, yo pensaba que era porque precisamente como estuvimos todos encerrados, muy atentos al internet, las reuniones se daban por internet hasta donde yo sabía. Este, pues ahí ahora sí que entrando a internet, pues te empezó a salir un montón de información y la gente empezó a enterarse de cosas que antes no. Este, pero sí, o sea, está interesante cómo se vivió la pandemia dentro de la iglesia. La verdad, yo no sabía. Sí, efectivamente, o sea, tienes más tiempo, tienes más tiempo libre, tienes más tiempo para investigar cosas, para leer, para ver videos en YouTube. El algoritmo de Google al mormón le juega chueco y le empiezan a salir puras cosas de ex mormones. Le salió hablemos. Ajá, entonces, y espero que el algoritmo de Google nos juegue, nos juegue bien en este video. Y entonces, pues uno se empieza a enterar de las cosas. Cuando, algo interesante es, igual con este mismo tema de la palabra de serviduría, cuando me habla el 70 para, yo le digo al presidente de Estaca, le dije, tienes tres meses para conseguir un nuevo obispo, a los tres meses yo me voy a ir, ¿eh? Entonces, pasaron los tres meses, no hizo nada, el presidente de Estaca, terminó la reunión, que era justamente por Zoom. Estábamos en la iglesia, mandabas a llamar a unas dos personas que dieron un discurso, las sentabas muy separadas. Y entonces, yo ponía la televisión y nos dieron una webcam y la computadora y todo. Entonces, ponías la televisión y la webcam en frente del púlpito y ahí dabas los discursos, los mensajes, los anuncios y el servicio dominical era por ahí, ¿no? Cuando pasan estos tres meses, yo le hablo al presidente de Estaca, pero no fue, y también fue su hijo, del presidente de Estaca. Entonces, él dio un discurso, terminamos, cerramos la capilla y yo le dije, ten las llaves, dáselas a tu papá, ¿no? Porque él iba a venir, pero no vino. Entonces, dale las llaves a tu papá y el presidente Estaca hasta la fecha, no me habla. O sea, nunca me habló. Recibo a los tres, cuatro meses una llamada de... Ah, yo les dije, en esa reunión, yo les dije a la membresía que ya me iba a terminar mi momento de ser obispo y lo dejé así, ¿no? A mí me hubiera encantado decir por qué me iba, pero hablándolo con mi esposa, mi familia, mi mamá es también miembro de la iglesia, obviamente, y también asistía. Ahora ya no asiste, pero en ese momento hablé con ellos y me dijeron, es que si dices lo que piensas, se te van a echar encima, ¿no? Y entonces las amistades las vamos a perder. Y dije, ok, entonces, para que no perder las amistades, entre comillas. Ahorita les digo por qué, entre comillas. Y para evitar la excomunión decidí no decir nada, porque uno de los puntos de la apostasía en el manual azul era que el apóstata, bueno, para que te haga un consejo disciplinario por apostasía, tienes que declarar abiertamente al público que estás en contra de la iglesia. Si no haces eso, pasas, ¿no? Entonces, no te hace nada. Yo sería apóstata. Digo, digo, es una verdad por el tiempo. Entonces, cualquiera de los videos que hemos hecho se tomaría como apostasía. Sí, si lo ven sus autoridades, no sé si geográficamente, por geografía o por donde están sus registros, pero si lo ven las autoridades, sí, efectivamente, ustedes son apóstatas. Y yo también. Están quitando esto, mando el link, papá. Tú ya, me acabas de dar. Yo lo voy a mandar ahorita al presidente de Estaca para que me exhumulguen, porque yo no quité mi nombre de la iglesia. La verdad, no me interesa, ¿no? O sea, no sirve para nada. Pero, pero no. O sea, la verdad es que no sirve de nada para mí, a mi opinión, quitar el nombre de tu nombre de la iglesia. Pero bueno, entonces, para evitar todo esto, lo hice así. Entonces, no dije nada, nada. Dije, por razones personales, ya no voy a ser obispo. Nos vemos. Y bueno, pasó el tiempo y hasta la fecha no he recibido ni, y no lo digo porque, ay, es que nadie me quiere, no, no, nadie me ha visitado. No, sino para que vean, y voy a un punto importante, para que vean la calidad de la personalidad de un barrio, ¿no? Entonces, te vas y el que pasa enfrente te saluda muy bien, pero hasta ahí, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque analizando también esta forma de cómo actúa un barrio o las personas en un barrio, hay ahí una paradoja, yo le llamo la paradoja de la caridad, ¿no? Y es bien sencillo, lo voy a explicar de manera fácil. ¿Qué es la caridad? Si nos vamos así al diccionario, la caridad es el auxilio o solidaridad ante la crisis ajena. Y lo dicen las escrituras, la caridad es benigna, no busca lo suyo. Entonces, la caridad por sí misma es un acto de desprendimiento, ¿no? Es un acto externo. Ahora, cuando la doctrina mormona te exige ciertos frutos del espíritu para ser salvo, ¿no? Entonces, cuando esta exigencia por sí misma de la doctrina mormona, una exigencia para la salvación, ¿no? Entonces, ahí es cuando todo se descompone. Porque con esta lógica de una exigencia para la salvación, la caridad se vuelve un acto egoísta. ¿Sí? Por sí mismo. Porque no estás buscando el auxilio o la solidaridad, sino estás buscando, tú ayudas por una salvación propia, ¿no? Que me ayuden. Y esto no pasa nada más con la caridad. Esto pasa también con otros atributos de Cristo, ¿no? Que habla la doctrina mormona. Sabiendo o entendiendo esto, el simple hecho de una salvación ya es personal y, por lo tanto, la caridad se vuelve un acto hipócrita. Entonces, esta mentalidad abunda, abunda, pero en el inconsciente colectivo de un barrio. Entonces, no le importas a las personas, ¿eh? Y las personas no se importan entre ellas mismas. Simplemente están buscando su propia salvación. Por lo tanto, todos los actos o todas las acciones que efectúan como, ah, y la maestra visitante, que ya no se llaman así, se llaman diferentes, ¿no? Pero que el maestro visitante, la maestra visitante, maestros orientadores, ¿no? Es simplemente un acto para satisfacer su propia, su propio egoísmo de salvación, ¿no? Por eso, cuando uno se aleja de la iglesia, ni las luces. Obviamente hay casos excepcionales, ¿no? De que, ah, sí, te habla, ¿no? A mí, por ejemplo, me habló el un 70, ¿no? Cuando me fui de la iglesia, pero no para desearme, para ver cómo estaba, sino para saber qué estaba pasando, ¿no? Entonces, me habla este 70 y le empiezo a explicar toda esta doctrina y le expliqué este punto, ¿no? De por qué, de la palabra de sabiduría y le dije, y entonces, ¿por qué sabiendo todo esto? ¿Por qué usted ejerce todas estas acciones a favor de la iglesia? Y me dijo, pues, por simple fe, ¿eh? O sea, es un dogmatismo tremendo el que se tiene, inclusive, en las esferas más altas de la iglesia. Ajá. Sí, fíjate que, ahorita que estás mencionando eso, como que me respondo una pregunta. Yo misma me he hecho esa pregunta de, ¿por qué cuando estaba dentro de la iglesia, o sea, todos los hermanos, las hermanas, era así de, ay, te queremos, te queremos, ¿no? Y eres como que súper querida allí adentro, ¿no? Y en el momento en el que tú te vas y tú dices abiertamente, ¿sabes qué es que ya no creo? Yo pensaba, decía, bueno, es que tal vez sienten, ¿no?, que los estoy atacando. Pero ahorita también me puse a pensar eso que tú estás diciendo. Tal vez es que ya no ven una ganancia en mí. O sea, digamos, como ya no soy parte del grupo, entonces ya no soy alguien que les va a beneficiar, ya no soy alguien que, ayudándome o siendo yo su amiga, ¿sí?, pues ellos van a, digamos, a heredar el reino de Dios, ¿no?, por decirlo así. Efectivamente, es una doctrina egoísta, ¿no? Así lo vemos. La doctrina de la iglesia es una doctrina egoísta que simplemente busca la... ¿Por qué estás en la... ¿Por qué uno está en la iglesia? ¿No? Pues porque busca la salvación propia y de la familia, ¿no? ¿Y cómo viene la salvación propia y de la familia? Algunas veces ayudando a otras personas, pero sigues pensando en tu propia salvación, ¿no? Sí, no, la salvación es individual, te dicen. Pero, por ejemplo, una persona atea que hace actos de caridad no está condicionado a una salvación. Entonces, es totalmente un acto de caridad, no un acto egoísta e hipócrita por sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que... O si quieres ser gacho, también eres gacho porque eres gacho y punto, se acabó. Y... Pero me gusta eso que dices, ¿no?, de la hipocresía, de cómo... de cómo es esa... esa doctrina egoísta. Para mí, muy personalmente, desde mi posición de ateo, todo el cristianismo se basa en eso. Hay un libro de Gary Jennings, bueno, hay varios libros de Gary Jennings, pero el más popular que es Azteca, habla mucho de este... de este choque cultural entre el cristianismo y la cosmovisión mexica, ¿no? En la continuación, en Otoño Azteca, hay un pasaje que relata que llega el protagonista a la Ciudad de México en busca de su padre y... y pasa unos días en... en una iglesia donde le sirven un como caldo de pato que matan del lago que todavía había, ¿no? Y ve que hay un fraile que siempre les está sirviendo y es el único fraile que como que medio le sonríe, que no los trata como bestias, ¿ves? Entonces, un día el protagonista le pregunta al fraile, oiga, ¿y usted por qué es el único que hace esto? ¿Por qué usted hace la distinción? ¿Por qué no nos trata como todos los demás españoles? Y el autor juega con esto, el fraile le dice porque si no te trato bien no me voy a poder ir al cielo. Entonces, ahí empieza la interpretación del autor, ¿no? De cómo es esta cosmovisión muy diferente a la local, ¿no? A la autóctona. Y precisamente para mí todo el cristianismo se basa en eso, no solamente el mormonismo, pero nos enfocamos porque lo he dicho en otros videos, es lo que conocemos, es lo que nos toca, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Cuando dejas de ser de provecho, de beneficio para los números, cuando dejas de ser un número efectivo, pues ya todo se acaba, ¿no? Cuando yo estuve dentro de y que tuve la oportunidad de estar en un obispado y todo eso, siempre las reuniones eran sobre eso, de cómo podemos hacer para hacer crecer el barrio, cómo podemos hacer para reactivar a los miembros. No es que los inactivos mejor ni hay que visitarlos, pero es que los tienes que visitar por esto, por lo otro. Y precisamente siempre es eso, porque incluso su escritura, ¿no? Que tienes que salvar un alma y va a ser un gozo enorme y ahora si salvaras muchas almas, etcétera, etcétera. Y siempre te metí en esto y volvemos al dogmatismo de si te puedes salvar tú, pero tienes que salvar a otros para salvarte a ti. Entonces, si no salvo a otros, no me puedo salvar yo. Entonces, sí, está un poco retorcido, incluso yo diría hasta sádico eso. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues, eso es lo que sucedió con esta parte. Pues es bastante fuerte, es bastante fuerte porque, o sea, tú te paraste y simplemente le dijiste a los miembros de tu barrio hasta que llegué. Hay todas sus cosas, muchas gracias, muchachos. o sea, está fuerte porque, digo, lo correcto es que te hubieran hecho caso, ¿no? Y atendido tu petición, o sea, no, no como dejarlo de lado. Sí, como que no me creyó el presidente de Estaca porque yo me senté con él y hablamos sobre temas doctrinales y le estaba explicando, 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 explicando y este termina la, como esta pequeña reunión que tuvimos y me empieza a preguntar cosas de los diezmos, de, no, no de, o sea, de los números de diezmo, de los diezmos y de otros miembros, como que no me puso atención, ¿no? Y al final me empezó a preguntar otras cosas. Entonces, o no me puso atención o no se la creía, no creía que lo fuera, lo fuera a hacer, pero sí, le dije, tienes tres meses para buscar un reemplazo, así como un trabajo. y este, a los tres meses yo, yo me voy a ir, ¿no? Pero a mí sí me hubiera gustado porque tengo un tema este, con, con este concepto de la, de la verdad. Entonces, eh, a mí me hubiera gustado exponer todo en la reunión sacramental y decirles, por esto me voy, por esto me voy, por esto. En ese momento era bien fuerte este tema del libro de Abram para mí, ¿no? O sea, todo, todo lo que conlleva, eh, lo, si tú buscas libro de, libro de Abram, te aparece el libro de Abram y te aparece un parrafito, pero tienes que buscar traducción e historicidad del libro de Abram para que te aparezca todo el parrafote dentro de la página de la iglesia y ahí la propia iglesia te dice que, que es un, empieza, creemos que el libro de Abram es inspirado por Dios y lo sostenemos como libro verdadero, pero después te empieza a decir, pero los eruditos mormones como no mormones han visto que no coincide bla, 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 ¿no? Y al final te dice, o sea, tú lo has dicho, ustedes lo han dicho en, en videos pasados, no le, no le quedó de otra a la iglesia que exponerlo por temas legales, ¿no? Entonces, pero yo tenía un, un tema en ese momento con el libro de Abram y quería exponerlo, ¿no? Pero, pero no, 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 no lo hice, simplemente les dije por temas personales ya no voy a estar en el obispado y yo creo que pensaron que nada más me iba a ir del, del obispado, pero en ese momento dejé de, de, de asistir a la iglesia. Eh, quería, quería exponerlo porque justamente le, le dije a, a una amiga que, que tengo, que también es del Benemérito y la conocí ahí en el Benemérito, eh, yo, yo le expuse a ella, es que si uno no dice la verdad, o sea, si uno no expone las cosas, eh, de manera verídica, entonces estás siendo cómplice, ¿no? Entonces, si yo no, si yo no exponía, y por eso también estoy, en este momento estoy aquí, porque si yo no expongo, eh, las cosas que, que suceden dentro del mormonismo, entonces estoy siendo cómplice, al igual que ellos, estoy ocultando la verdad, ¿no? Y bueno, no una verdad, sino estoy ocultando los, los hechos, que la verdad es un concepto muy complejo, pero estoy ocultando también los hechos y estoy, estoy siendo cómplice, ¿no? Entonces, si por este video, aunque sea una persona, abre un libro y se pone a dudar, me doy por bien servido, ¿no? Y esto le sirve a una persona, es suficiente, pero una, una duda verdadera, ¿no? No es estupideces que decía este apostólico, dudas sobre la duda, ¿no? Qué tontería, si eso lo escuchara ahorita Sisek o Chomsky se estarían zurrando de la risa respecto a lo que, a lo que dice, ¿no? Es una estupidez, pero la duda, la duda es lo que nos lleva, nos, nos, por la duda avanzamos en, dentro de la, de la humanidad, ¿no? Entonces, eso es lo que te, lo que te prohíben dentro del, del, del mormonismo, dudar, dudar, eso es, eso es, ¿por qué? Porque es una iglesia de, de dogmas, ¿no? Es una iglesia dogmática, y lo, lo entiendo por esa parte, porque la religión, el dogma, sí te, te impide la, la duda. Oye, a mí para terminar esta parte y después nos pasamos a lo del templo y todo eso, este, me gustaría hacerte esta pregunta de la época de la pandemia, porque, bueno, digo, ahí podríamos tal vez abrir la curiosidad de quien nos pudiera ver en cuanto a qué tan preparados tú crees que en la iglesia, o sea, digo, tú tenías un cargo de liderazgo dentro de la iglesia en esta, en esta época, qué tan preparados estaba la iglesia, ¿no? O sea, digo, porque se supone que el profeta, pues es profeta, él, él tuvo que haber sabido de algo tan drástico que iba a pasar en el mundo, entonces, ¿qué tanto les avisaron? ¿Qué tanto estaban listos? Pues para, digo yo, pues para sobrellevar esta situación y cómo podríamos analizar el tema de la revelación y todo esto con, pues con este hecho que afectó a todo el mundo, a todo el mundo en cuanto a la salud. Sí, me recuerdo perfectamente, si lo recuerdo bien, cuando yo iba, estaba en el trabajo, salí del trabajo a las seis de la tarde y entonces mandan un mensaje, la estaca manda un mensaje y es que es un escenario apocalíptico, ¿eh? Era un escenario, en ese momento era un escenario apocalíptico, donde las noticias, pues toda la atención mediática se enfocó en la pandemia, en la pandemia, en China, ya se cerraron aeropuertos en la Unión Europea, China reporta índices altísimos de muertos, cuando empezó en el 2021, empezó en octubre del 2019 allá en China, pero a principios del 2021 todavía estamos aquí en México incrédulos que fuese a llegar, ¿no? Personalmente, yo decía, no, esta pandemia se va a quedar en China y no va a salir, ¿no? Yo también. Ajá, empieza, empieza, empieza a avanzar, 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 y en marzo, les digo, iba saliendo del trabajo y también en el trabajo, yo, íbamos saliendo del trabajo, pero también con la noticia en el trabajo de que ya íbamos a hacer home office, ¿no? Entonces, a mí me dijeron en el trabajo, te conectas el, es que no me acuerdo si era viernes o entre semana, pero me dijeron te conectas y ya vamos a hacer las reuniones por Zoom en la mañanita y vamos a trabajar desde casa, ¿no? Entonces, voy directo a casa y también empiezan a llegar mensajes de la estaca sobre la pandemia y la orden del área de suspender de suspender los servicios indefinidamente. Entonces, yo empiezo a mandar mensajes a los grupos de Facebook de Sociedad de Socorro, de Corum de Elders y empiezo a reenviar los mensajes que me mandan de la estaca y obviamente yo sintiendo esta responsabilidad motivacional de hablar con mi rebaño y de calmarlos, pero pues sí, tenía que decirles, ¿saben qué? Las reuniones se van a suspender indefinidamente, ¿no? Y pues la membresía comenzó a responder, a mandar mensajes, este, mandando el el meme del piolín, ¿no? De que todo va a estar bien. Todo esto empieza, empezamos, pero la iglesia se suspendió por un tiempo, la iglesia se suspendió. digamos, no, no estaban así como estamos preparados porque viene esto y así lo vamos a enfrentar, o sea, de plano. No, y la primera presidencia también le pegó. Sí, 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 efectivamente. Y les digo, y a la primera presidencia también les 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 pegó, no sabían qué hacer, pero ya saben, la, el, el pensamiento mormón es, es que el profeta, porque empezaron a mandar, les digo, memes, ¿no? O, o, o caden, no, ya no son cadenitas, sino empiezan a, cadenitas, es del, muchísimo, es de cuarta dosis. Es que nos ha tocado todo el cambio, entonces somos de todo. Te temo, te temo, no te preocupes. Bueno, empezaron a mandar mensajes sobre, es que el profeta ya sabía, el profeta ya sabía de la pandemia, por eso, por eso hizo el programa de, había un programa dominical que se llama, ¿cómo? Ven, sígueme. Creo que sí, donde tienes que estudiar más en la casa y estar menos en la iglesia. Entonces, ya sabes, lo cambian. No, el profeta ya sabía porque, por eso implementó esto. Por eso de tres eran dos horas, ¿no? Ajá, la gente se estaba muriendo, a nadie le, yo creo que ni siquiera a Dios le interesaba que, que se, que empezaran a estudiar en su casa, ¿no? O sea, era una situación extraordinaria, ¿no? Que, que no la, la vio venir absolutamente nadie, ¿no? Entonces. Y bueno, digo, o sea, si somos muy crédulos de la Biblia, del libro de Mormón, pues hubiera sucedido algo, bueno, es lo que yo hubiera esperado, ¿no? Que, digo, el profeta hubiera dicho tal vez en la conferencia anterior, en la conferencia general anterior a la pandemia, miembros, prepárense con esto, esto, porque se viene la pandemia. Bueno, es que, o sea, yo como creyente mormona eso hubiera esperado porque es lo que pasaba en esas épocas, ¿por qué ahorita no? O sea, porque ahorita ya Dios se olvidó de nosotros entonces. Y ya, si me explico, o sea, yo, yo la verdad sí, sí lo veo de esa manera, o sea, que nadie sabía nada, de repente pasó, tal vez los gobiernos eran los que sabían, no sé, la iglesia, aunque tiene sus influencias y todo, con el gobierno de Estados Unidos, tal vez no les avisaron, la verdad yo no sé, pero yo creo que sí, o sea, no, no estaban preparados, y pues, para mí es una prueba de que no existe la revelación. claro, o sea, la chamba de un profeta que es profetizar, ¿no? O sea, una profecía viene de la supuesta revelación, pero la profecía es avisar, o sea, avisar a un pueblo, al pueblo de Dios, de los designios de Dios, supuestamente un designio de Dios será esta pandemia, ¿no? ¿por qué no se avisó, ¿no? ¿por qué no? Inclusive, en esta oración que les digo, del profeta, que hasta salió en televisión abierta aquí en México, ¿eh? O sea, yo iba al mercado, y estaba, estaba el, aquí en México hay un, hay un canal que es Imagen Televisión, creo que en TV Azteca, no estoy seguro, aquí no, no, no estoy seguro, pero en Imagen Televisión, sí, cada ratito, cada ratito, cada ratito, ponían la oración esta de Nelson, ¿no? Y ahí estaba, este, agachado este señor, orando, pidiéndole a Dios que, que ayudara a la humanidad a parar esta pandemia, pues. Y mira, fíjate, ponle tú que no, que no hay que ser tan exigentes y que no haya sido que, esperar que profetizara, ponle, o sea, ok, no, pero por lo menos, sí que la iglesia hubiera estado bien preparada, ¿no? Para tener, o sea, el plan B de, vamos a hacer así las reuniones, vamos a, o sea, sí me explicó toda la logística y todo, ya bien preparados para decir, sabíamos que venía la pandemia, estamos listos para seguir, este, con los programas, ¿no? Enseñando, predicando, o sea, y nada de eso tampoco, tampoco sucedió, o sea, todo fue así como, como vino, pues, ahora sí que, a enfrentarlo, ¿no? Entonces, digo, para, para no vernos tan exigentes de, ay, profeta, queríamos que profetizaras y nos avisaras, digo, por lo menos que hubieran estado bien, bien listos, ¿no? Para, yo digo, no sé, tal vez. Sí, entiendo también ese punto, de que inclusive es muy, está muy infantilizado el tema de que, ay, el profeta nos avise de, de que necesitamos, o necesitamos la fórmula de la, de la vacuna, X, ¿no? Sí, entiendo, entiendo esta parte, pero sí se tardaron un poco, por lo menos en los barrios, en saber qué hacer, ¿no? Sí, sí, sí hubo, sí hubo algunos domingos en que se paró, se paró en los servicios, y nadie sabía nada, y todo era por WhatsApp, ¿no? ¿Qué necesitas, no? Pues esto, que este hermano ya está enfermo, de que hay que conseguirle el tanque de oxígeno, y no, fue una verdadera tragedia, en realidad, todo esto, y como les comento, luego estos individuos del área, mandando a los jóvenes a un retiro espiritual, todos, es como si fuera un concierto, en plena pandemia, ¿no? ¿No? Dices, no, 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 esto, o sea, creo que era en la segunda ola cuando pasó esto, pero aún en la segunda ola todavía no entendíamos qué estaba pasando, no se entendía todavía en su totalidad, la transmisión del virus, todo lo que conlleva esta pandemia, pero deliberadamente los mandaron, eso a mí, eso a mí sí me afectó, y más porque se expone que el obispo tiene que estar a cargo de los jóvenes, entonces, la responsabilidad cae también sobre uno, ¿no? claro, claro, sí, pues bueno, muchísimas gracias por contarnos esta parte, está muy interesante, y estoy bien emocionada de pasar a la otra, porque, bueno, la verdad es que quiero aprender, ¿no? lo más que pueda, este, de tu experiencia y todo, eh, y a mí me encantaría que nos platicaras, pues, tu experiencia como obrero del templo, y al mismo tiempo, eh, pues, siendo mazón, o sea, digo, ya adquieres otros conocimientos, que la verdad yo ignoro, sí he visto algunos videos, sí he visto algunas similitudes, ¿no? entre, eh, pues, los símbolos del templo, y todo esto, sabemos que José Smith era mazón, eh, o sea, cosas así, pero es muy vago, entonces, qué mejor que tú nos expliques, y que nos cuentes, y como te digo, hasta donde tú te sientas cómodo, y pues, yo estoy atenta, de acuerdo.